Por ahí andando con os y con la indiferencia La soledad en multitud, la vida sin huella Seres vacíos, sin pasión, hijos sin estrella Bueno, Carlitos Parra, buenas tardes Hector Parra, buenas tardes Rubén Gazotti Buenas tardes Bueno, me están faltando algunos personajes Pero esto más que nada es una historia muy linda Relacionada a la música A la música argentina A la música folclórica Al tango Diversidad de cosas Yo quiero que ellos empiecen a contar un poco Carlitos Parra, que es el mayor Y que los comienzos de este gran grupo Que se llama, en la actualidad Tiene dos nombres Algunos los llaman Los Chahuales Y otro, el Grupo Chahual Los dos están bien porque son los mismos Así que quiero que Carlitos me cuente un poco Lo que tenga ganas Si se acuerda y empiece a recordar La historia de la formación Desde un principio ¿Te parece Carlitos? Pero como no Y como no me voy a acordar Si todavía estamos viejos Pero nos acordamos Si, por supuesto Bueno, mirá Vamos a empezar a leer Vamos a tratar de reunir Porque si no se nos va a pasar tiempo Por el montón de años que tenemos No hay problema El tiempo Vos sabés que la música En el grupo Nace Allá por el año 60 Una vez nosotros Nos venimos de mi familia Mis padres Y a Neuquén Erradicarnos Y mi papá A paso de su trabajo Era restaurador de guitarras ¿Un tío en aquella época? Si, en aquella época Porque nos lo hacía Ni siquiera es vivo Y gente Músicos allegados Claro Entonces en casa Recalaban los fines de semana Los instrumentos Y había de todas las regiones del país Viste De Corrientes De Rioja Todos hacían su música Y nosotros Que ya debe ser Que uno nace Con una tendencia Fuimos músicos Y seguimos siendo músicos Siempre Nuestro hobby Es la música En mi caso particular Que no es el que le pasa Lo mismo a Rodera A Tito Al Chin Que no está en este momento Para mí Todo es música Mi pasatiempo Mi cable de tierra Música Por la gente Nos hemos pasado Quedado sin uñas Rarqueteando la guitarra Estudiando Y en cierta medida Para ello le decimos A los chicos jóvenes Que si le he venido En un conservatorio Estudiamos la música Porque recorrimos los libros Y ahora le estudia la guitarra Viste La escarda La fila La práctica La práctica El ensayo Sí Y aparte Uno ya Como te decía Viste Escuchamos tantos músicos Algunos que no se nos olvidan más Que no se nos olvidan más Porque eso ocurre Y hubo mucha tendencia al tango Aparte de toda la música que hacemos Y recorrimos Y recorro En el año 60 Venimos Y empezamos con el tema de la guitarra Y pasaba otro problema en los años nuestros Desde los años 60 En el 62 No había casa de música acá En la región Viste No había un montón de noción de guitarra Así que ni con guitarra empezaba Así que con Tito Empezamos a tocar la guitarra Y donde había una movida de guitarra Estaba una oveja grandota Escuchando Que uno Estaba mirando Y después Pasaba otra cosa En esa época Tampoco había televisión En casa había un combinado grande De pasadiscos Y se escuchaban discos Y de tango Roberto Herrera Que fue un genio de guitarra Para el tango Y bueno Y era Rolfo Verón Con referente de guitarra Con referente de guitarra Con todo lo que está Con Juan de Alienzo Héctor Varela Que se Para un gran de fuego Que la gente conoce ¿Y cuántos años tenía ahí Carrito? Y tenía 15 años 15 años Claro Había que escuchar A los 15 años Somos todos Y viste Y claro Y los viejos Nos vemos Y aprendimos Que los viejos Hacían lo que hacían Porque eran estudiosos Claro Sí Por supuesto Y sin egoísmo Que es otra cosa que decimos Uno aprende Sin egoísmo Si alguno Sea la música O la actividad Se la cree La casa Porque se le cierra el círculo Claro Bueno así que Empezamos un poquito A estudiar guitarra Y lo gracioso Era que Llegaba el fin de semana Y poníamos a la escuela Y trabajábamos Y nos encerrábamos En la habitación Que teníamos Donde dormíamos nosotros Los varones Porque éramos diez hermanos Y contigo le damos Para arriba Ritmos Perté el ritmo Por ejemplo Ese chama Mem Porque hay que hacerlo Los ritmos Todos Sí, sí Samba Bueno De todos Tangos Y para arriba Para abajo Ese afinar Bueno Y mi mamá Nos llamaba Chico Vengan a comer Y por ahí Nos comíamos En el día Viste Porque Deberitamos En el entusiasmo En el entusiasmo Bueno así Tracurra el tiempo Hasta que Aprendemos un poco A tocar con los dedos Para el uso De las manos Y todo Así que estudiamos Nosotros Los silenios Y conservadores Estudiamos Y después De ese ritmo Lo convencimos Rolly Mi hermano Que se fue En el decón Y empezamos A practicar La armonía O sea Cantar a ludo A trío Y siempre Asesorando Al principio La armonía Con las voces Si con las voces Y la guitarra La guitarra Primero la guitarra Y después A cantar A acompañarse Siempre fuiste Perdóname El pegamento Siempre fuiste De primaria De ser La guitarra Principal Porque también Vamos a hablar Con Tito Que Desde Empezaron juntos Son hermanos Y él también Toca la guitarra Pero Ya la van a escuchar En el grupo Pero Como que te acompaña La primera guitarra Fuiste vos Desde chico El líder Y lo que pasa Es que sí Porque Los dos Pero cada uno Hace una parte Porque está La melodía Y el ritmo La rítmica Y por ejemplo Arreglo A dos guitarras Y todo eso Hacíamos Y después Cuando empezamos A cantar Empezamos A 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 Un A A A A A Este era de año 64 por ahí, además de los tres cantan, toca la guitarra y canta, y ya nos agrandamos, ya empezamos a hacer un poco viste, ya no lo creíamos Y ahí en pocos tiempos, por año 65 por ahí, lo convocamos a Lito Soto, a Luis Soto, para que estén en el grupo y ya fue el cuarteto de la casa, se fue agrandando Ya de 3 a 4, que nosotros queríamos que cuanto más le sumábamos más plata y nos vamos a ganar Los que Lito ganaba, claro, y para donde eran los creadores, así que con Lito tuvimos casi 2 años, fuimos a una gira a Chile, me acuerdo ¿Y toca también la guitarra Lito? Sí toca la guitarra, o sea que ya eran 3 guitarras y 4 cantando, siempre prevalecieron los vocales Sí, 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 sí ... y la guitarra nosotros hablábamos por ahí en las grabaciones, le decimos a muchos chicos músicos, que lo que nosotros hacemos Fue siempre un proyecto, no es que salió así porque sin demenecer nada, sino porque salió nomás, no Nosotros siempre realizamos un poquito, que hacíamos los glándulos, de que el grupo tenga un equilibrio, lo vocal con lo instrumental Entonces la guitarrística tiene presencia tanto como lo vocal. Y bueno, transcurrió el año 64, 65 y Lito se retiró y entró Hubi Quintana. Un cuarteto. Un cuarteto, siempre un cuarteto. Transcurrió también un año y algo y se retiró el Hubi. Siempre con ello retirado por el interior del país. Viste que buscó Salá para vivir y después por el estudio. No había otro motivo. Siempre tuvieron el legado del grupo. Ahora sigo con vos, así le dejo a Tito. ¿Viste lo que está contando Carlos? No, indudablemente él aprendió primero a tocar la guitarra, por eso siempre fue la primera guitarra. Ya le deje más a lo que es la rítmica, tonalidades, que sin saber música siempre buscaba sonidos distintos de la guitarra. Fue también tu referente. Tu referente también porque te acompañaba. Ah, sí, exacto. Exacto. Y bueno, aparte de tener referentes de la zona también. En esa época estaba Gutiérrez Gallo. Había un montón de referentes que teníamos nosotros que mirábamos. Sí, sí. De hecho, Gutiérrez siempre me pasaba, cuando no tenía un acompañante, me pasaba a buscar para que lo acompañara. No va a serenar la red. Claro. Entonces todas esas referencias que uno las va consumiendo, pero también después las expresas en lo que estás haciendo. Vas enriqueciendo, por supuesto, musicalmente. Sí, sí. Y así, viste. Y siempre. Y aparte hay otra cosa que siempre hicimos nosotros, que hicimos música, pero porque la sentíamos. No vivimos de la música. Trabajábamos y así. ¿Cómo cuantos años tenías ahí, cuando empezaste con Carrito? No, menos. Yo soy del 50. Entonces sí crece. Tienes 13 años. Bueno. Es importante. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Agarramos la guitarra, no la queríamos largar más. Ni se la queríamos devolver a la guitarra. Pero con el tiempo. Pero con el tiempo. Que sea logrado. Pero hemos comprado la guitarra. A la instalación de sacamos la ruta, pero... Ya lo. Ya. Pero sacamos la guitarra y nos empezamos una noticia. Cuando se cantaba mucho la música, la la pongo no sacaba la mano. Sí. Y después nos llamaban en la escuela. Terminamos de estudiar de noche también. Yo terminé de noche en la escuela número 2. Así que por ahí en los actos de patrio y nos llevaban para canturrear. Así que ahí estábamos prendidos. El cuarteto de ácaro, el trío de ácaro. De los dos andábamos canturreando en esa época por dos lados. Había otro ambiente también. Sí, sí. En el gobierno era otra cosa. Y bueno. Y ahora le paso la historia a mi compadre. No, 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 no. Yo le doy el pie para Robert. Para que él después le agrede todo lo que... Como decía un... El surdo Canales. Decía que cuando le incorporamos nosotros... Después de una historieta, ¿no? Dice un día le dijimos al surdito. El surdo Canales tocaba la guitarrón. Para el que no lo conoce. Y se vaba a mate. Pero antes de tocar la guitarrón se vaba a mate. ¿Viste? Entonces... Un día el pubis se fue a tocar la guitarrón. Se fue a... Que tenía que venir al interior de la provincia y se fue. Y quedó el surdo. Entonces... Se va a mate. El día que llegó el surdo, le tocaba un poco la guitarrón. Le dice... Le digo... ¿No te animás a tocar la guitarrón? Sí, cómo no. Bueno... Así que... Nosotros que vamos a ir diseñando y nos vamos a indicarlo. ¿Viste? Entonces dice que el tipo se preparó y se fue al estudio. Buscó una producción de guitarrón. No sé para qué. No lo creo. El... Quería venir preparado. Sí, sí, sí. Y el surdo Canales... Estaba... Estaba... Enseñado de 21 a la 0. ¿Viste? La 24. Estaba paradito a las 9 menos un minuto en la puerta. Tipo. Y... ¿Viste? Pasaba y... Dice que lo agarrábamos nosotros con Tito. Esas son las deuda para irse, ¿no? Entonces... Lo sentábamos ahí. Dice... Al final, el guitarrón primero. Dice que lo rectábamos, ¿viste? Y le probábamos las piernas a él. Y dice... Entonces... Le agarraba a él y le decía... Bueno... Vos tenés que maquiarme en este tango. Viste... El tango se pulsa así... La actualidad... Y... Le pasaba el guitarrón y... ¡No! Burro! Dice que le decíamos nosotros. Dice... Burro, así no. Así que... Me casaba Tito y lo agarraba a Tito. Dice... ¿Qué ni por qué? Tito le pasaba otra cosa. Dice... Cuando salía, le abría la puerta de la calle. Después de allá de la camioneta. Dice... Después de... El acar eran... Los primeros tres que dijo Carlitos. Hasta Luis Soto. Luis Soto, Bubi Quintana... Y el gordo Soto. Después entró Luis Soto. Sí, sí. Por eso... Pero... De ahí nace el grupo de los chaguales. No. No, no. Yo te termino para que le den el pie a Rubén. El... Después de... De Bubi que se retira, entra el Chino. Y quedó hasta ahora mi compadre. Sí. Y el... Y el... Que era el cuartel Siguieres. Y no era tanto larga. Hasta que en un año. El 73. Ya fue. Esa manda el encuentro. Sí. Pero bueno. Pero yo quedaba en el pie. Viste. El... Se arma un... Para el día de la música. Un festival ahí. El Club Pacífico. En Oqueani. Y... Y estaba Rubén. Que participaba en un cuarteto. Vocal. Y nosotros. Que era un cuarteto. Y el grupo de él. Se formaron la... Un grupo. Y quedó Rubén solo. Entonces. Cuando lo vivimos solo. Lo invitamos. Si querían incorporar el grupo. Claro. Y a partir del año 73. Entonces. Cuando lo convocamos. Y... 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 Y pasa a formar parte del... Nuevo cuarteto del Quinteto. Viste. El... Decidimos cambiar el nombre. Y... Y la historia la va a contar Rubén. De por qué se llama Chagual. Ah. Está bien. Sigo yo. Adelante. Ahora es la peor parte de la historia. Eh... Si bien hay mucha gente. Que escucha muchas cosas. Eh... En la radio. Eh... En los medios. Eh... En las... Eh... Digamos en Youtube. O lo que sea. Dice. Ah no. Porque hace la primera voz. Es... Es la primera voz de tal grupo. No. La primera voz. Es la que lleva la melodía de un tema. Como el guitarrista. En su... En su... En la primera guitarra. ¿Te das cuenta? Entonces. Eh... En el año 72. Aproximadamente. No quiero hablar de lo anterior mío. Porque yo empecé a los 11 años. No soy otro. No soy otro. Y en este momento. En este momento. Quiero hacer una rectificación. Soy el mayor del grupo. Porque no está el gordo. Claro. Si no soy el mayor. Nos falta una de las dos. De las dos. Exactamente. Bueno. Y este... Y resulta que. Yo estaba en un grupo. Que era. Cuatro para el mundo. Entonces. Dentro de todo. Nos convivamos bastante bien. Y un día. Se me ocurre a mí. Eh... Decir. Che. Vamos a España. Así como te lo. Se lo cuento a ustedes. Viste. Fue en ese momento. Y con más de uno de los integrantes. Lo fuimos a buscar a Daniel. Que estaba viviendo en Buterco. Faltando un mes. Para ya irnos. Eh... Yo. Con otras razones. No pude viajar. Entonces. Fuimos a buscar a una persona. A Buenos Aires. Bueno. Y le hacemos la despedida. Al trío. En ese momento. Que se iba a España. En el Club Pacífico. Donde ellos estaban actuando. Como Grupo Laca. Ah. Mira vos. Si. Termina la actuación. Y fíjate vos. Lo que son las cosas. Esa misma noche. Estaba el coro polifónico de Siponetti. Donde. Habían. Terminado de hablar conmigo. Para que yo hiciera. Los soldos. De la misa criolla. En México. ¿No cierto? Lo cual. Yo les he dicho. Que sí. Pero no hay ningún problema. Y nos reunimos. Los cuatro. O sea. Ellos cuatro. Y yo. En un apartado. Del Club Pacífico. Carlos. Tito. Chin. Y Rory. Me dice. Rubén. No te quedes solo. Venite con nosotros. Sí. Pero yo. No importa. Cuando vos vengas. Empezamos. Y así quedó. El 21 de noviembre. No es cierto. Como fecha de iniciación. Del Grupo. LACAR. Grupo LACAR. No es cierto. Que era la continuación. Del Grupo LACAR. El 21 de noviembre del 73. ¿Estamos? Sí. De ahí. Seguimos. Empezamos a ensayar. Estuvimos muchísimos años. Que mucha gente se debe acordar. En un programa radial que había en. En este. En la zona. En la zona. En la zona. En el 25. Sí. No sé si empezó en el 25. Me parece. Que el programa se llamaba Mañanísima. Y nosotros hacíamos. Sí. La entrada del programa. Pero muchos años tuvimos. Bueno. Y ahí continuábamos trabajando. Como. Como cortina. Como una cortina. Como una cortina. Como una grabación. Exactamente. Como una cortina. Cuando empezaba el programa. Nosotros íbamos por la cortina de iniciación. ¿Te das cuenta? Entonces. Eh. Así fuimos viviendo. No solamente lo musical. Porque lo que tenemos que aclarar. Que también fue una familia. Que se creó. Sí. Una mitad tan grande. Entre los cinco. Que fuimos una familia. Y la seguimos siendo. Porque nos encontramos. También. Esporádicamente. Nos podemos encontrar. Lo que sea. Viste. Pero. Seguimos siendo. Che. Como está tu señora. Como es de. Te das cuenta. O sea. En la parte musical. Fue. Para nosotros. Yo. Para mí. Llegar al máximo. Porque nos juntábamos. Por los cinco. Viste. Y decíamos. Una nota. Y ya estábamos. Los cinco. Tengo alrededor. Te das cuenta. Sí. Y eso. Es lo que yo. Lo tengo. Digamos. Como. Eh. Como te puedo decir. Como una. Como un recuerdo. Tan. Tan. imborrable. En mí. ¿No cierto? A pesar de yo. Haber vivido. Bastante. Cosas lindas. Digamos. Con la música. En México. En España. En Portugal. En Portugal. Todos esos lugares. Viste. Grupo Chagual. Viste. Que fue después. Para mí fue lo máximo. Y sigue. Y haremos de que. Eh. Nunca. Vivieron de la música. Nunca. Jamás. Es como un hobby. De unos amigos. Que decidieron hacer. Este tipo de música. Que nada van a conocer. Que son. Es riquísima. Y es para. Admirable. Y que lo hicieron. Como. Como. Digamos. Muy personal. Como hacer un deporte. Que para ir a jugar. Los cinco al. Al fútbol. Ustedes. Decidieron dedicarse. A la música. Y aparte de eso. Es que. Bueno. Todos. Todos actúan. Que todos son. El que no toca la guitarra. Vos hablabas de. Recién del registro vocal. No. Ni. Ni. Pregunto. Porque como no es un grupo académico. Sino que es un grupo formado. Desde el oído. Autodidacta. Que. Que hace música. De. 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 De lo que le gusta. Y que ya está hecha por otro. Pero ustedes hacen su propia interpretación. Que eso. Lo. Lo. Distinto. De lo. Valorable. Del grupo. Una de las cosas. Que. 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 Tengo. Mi hijo. Más chico. Viste. Baterista. Baterista. Yo. Nunca jamás. Yo. Que. 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 Es la única forma de aprender, hablando de lo que es musical, ¿no es cierto? Aquella persona que tiene la posibilidad de estudiar música, ¿no es cierto? Que lo haga, pero que escuche muchísimo. Y no importa el género, sino que todo deja algo, todo tipo de música le va a dejar un material. Ayuda a la creatividad. Eso siempre lo hemos hablado de luchar, más conocés, mejor interpretás. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue lo primero que grabamos? ¿Qué fue el primer material que hicieron? El primer material que hicimos fue una samba que empezamos a... Era un cassette, ¿verdad? No, no, del primer tema, siempre nos hablamos del primer tema, viste, que a lo mejor tuvimos... Gracias a Dios teníamos una utilidad para hacer temas, viste, que lo empezamos hoy y lo terminamos mañana. Pero ese tema fue Rosarito era maestra. Fue el primer tema que hicimos, ¿no es cierto? Y nos gustó, viste, el color que le dábamos al grupo y qué se yo, viste, y ahí empezamos allá a obligatear, viste, porque lo que nosotros escuchábamos muchísimo era, en ese tiempo eran los andariegos, los nocheros de Anta, los nocheros de Anta y de Andes, los indianos, mucha gente que hacía distintas cosas, ¿no es cierto? Pero se reflejaba mucho en lo que nosotros queríamos llegar a hacer. Lógicamente que hay que ver ahí cuáles son los colores de voces que vos contás dentro de un grupo. Mucha gente nos pregunta a nosotros, dice, ¿cómo hacen para cantar unísono y que parece una sola nota? Sí. ¿Es estudio? Es estudio. Es estudio, no estudio, sino práctica. Es práctica. Aparte es música también, el instrumental lo hacen, porque no es común. Hay una guitarra, hay una segunda y hay una tercera. Sí, pero yo siempre digo, y decimos guitarrón, no quiero ser, Carlos tiene su forma, que es cualquier cosa, la introducción, viste, meter... Un don, sí. Pero este bestia que está acá, vos sabés y lo conocés perfectamente bien, lo que hace con los acordes, que yo no lo escuché, es muy raro escucharlo. Y, como está en un miril de... No, no, bueno. Hay que tener, yo no sé, ni el 1% de lo que hace. Y mucho estudio, mucha. Yo si necesito algo, le digo, che, Tito, ¿cómo es esto? Mucha intranquilidad musical, entonces, buscar cosas, sonidos nuevos, acordes nuevos, escuchar mucho, entonces, tratar de traducirlo a lo que uno toca. Es así, es conocimiento del instrumento también. Es como un don. Es conocimiento del instrumento también. Es como un don. No es contrario, no hay que desensudiarlo. El sonido está. Lo acaba de decir Carlos, tiene que tener un don. Y eso es lo que yo le digo a él. Él tiene un don para tocar la guitarra que yo no lo escuché nunca. Sí, aparte siempre le prioricé la rítmica. A mí siempre me interesó los ritmos. La samba, que sea samba, chacarera, chacarera, carnavalito, bailecito, baile, cielito. Si no seas obrante, porque yo estoy hablando a ustedes de los acordes que vos haces. Está bien, pero todo eso, toda esa rítmica es aplicable a todo lo que uno puede meter de tonalidad. Porque la música es tan grande y tan amplia. Y nosotros, Marietta, somos un país musical impresionante. Yo siempre la tengo. Ahí no estaba Tito ni Carlos. Ustedes se acuerdan que en una oportunidad había un boliche, digamos. En la avenida, en frente al monumento de Neuquén, que en la esquina creo que estaba Karim Cortinados y al lado, perdón por la marca que dije. Fedra. ¿Fedra? ¿Fedra? Fedra Taylor Borges. ¿Divancho no está mal? No, no. Y a un tío no. Estoy hablando años sesenta, sesenta y pico. Una noche estábamos con el grupo anterior. Estaba Daniel Rai, que era Daniel Hector Rai. Mario Noriega sí que era. Y yo. Estábamos cantando boleros como siempre. Porque llegar a ese boliche, en la década del sesenta, sesenta y chirola, era tener, digamos que el dueño te dijera, che va que la viola. Lo primero que te hacías. Y eso pasaba a lo mejor, eran las seis, siete de la mañana y estábamos guitareando, sanamente. Bueno. Estábamos en una mesa de los tés, y al lado mío sesenta a uno, en frente mío sesenta a otro, al lado de Mario, y Daniel estaba acá. Y yo veía que cuando estábamos cantando, Mario me hacía una fichadita de cinco. Cuando terminamos de hacer el bolero que estábamos cantando, dice, por fin en mi país escucho lo que yo escuché en otro lugar del mundo. A la pelota digo yo, ¿quién será? Yo, para mí era. Y me dice Mario, dice, ¿sabes quién tenés al lado tuyo? No, no sé. Daniel Río Lobo. Dice que este señor que está acá al lado de él, Cardoso Campos, un padre de él. Eran las diez y media de la mañana y cantaba un bolero él y otro bolero nosotros. Y así, y así. No saben lo que fuese. Ese recuerdo para mí quedó imborrado, imborrado. Cuéntense que hay un poquito de lo que buscan. Acá nos está faltando un integrante que está enfermito por ahora, que bastante tienen mucho tiempo con ellos, que lo nombraron, que es Agustín Soto, el gin, una voz espectacular. Y una segunda guitarra. Y una segunda guitarra. Y hay que hacerle la segunda guitarra. Hay que hacerla. Meterse entre ellos dos es solamente el gin. Y por ahí, es una lástima que no esté porque a él le gusta... Va a estar los que van a seguirnos más de videito en el celular. Y este... Para completar el grupo en la actualidad. El resto lamentablemente ya fallecieron, estuvieron, salvo a Buggy no lo quiero matar. Buggy está... Claro, no, pero... Claro, lo que pasa es que en esa época fue ya casi en la mitad de la historia de ustedes. Porque ustedes tienen ya, hoy cumpliendo 45 o 47 años de... Y esa que la cuenta, 73, ya vamos a cumplir 50 años. 50 años. 50 años de nuestro grupo. Del grupo. Del grupo. Si estamos hablando del grupo. Si es anteriormente, mucho más. Claro. Una pregunta que te hice, Tito. Si. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera grabación que hicieron? La primera grabación como grupo que hicimos fue en un encuentro cultural que se hizo en Don Quent, que no me puedo acordar cómo se llamaba el que organizó toda la grabación. ¿Te acuerdas que un hombre de acá, de Chipolet, era un ño o algo adhesivo, parecido? ¿En qué año fue? La primera que cuando el negro Servando tenía el estudio en la calle de San Martín. 70 y pico. No, 80. 80 y algo, sí. Poco antes que... Imagínate que para empezar, que hicieramos el primer disco, estábamos robenes. Claro. Ah, claro que fue un cassette. Claro. No, ese está... Está Carlitos en el cassette. No, no, no. Un cassette que... Hicimos dos temas. Hicimos una canción para Corrina y cuantos trabajos. Exactamente. Claro. Dos temas grabamos hoy, sí. Y después, de ese cassette, de eso... No, después vino el cassette con Carlos Muñoz. Claro. Hicimos la primera grabación del Quinteto, que no estaba Robel. Y entró Muñoz, ahí hicimos la primera grabación que era un cassette. Bueno, Carlos Muñoz es un... Un muchacho un poco más joven que nosotros, que es de San Luis. Hace muchos años que está realizado acá en la zona. Es un tenor. Él hoy tiene su propio grupo. Pero es un amigo más del grupo, del Bunker, que ya va a contar Carlitos y el resto de esa palabra Bunker, que es tan importante también para todo lo que es hacer música en ese lugar. Bueno, después de esa grabación, el segundo disco vendría a ser el... El segundo disco es este... El Grupo Chaguazo. Así Somos. Así Somos. Claro. Exacto. Claro. Ahí ya estaba... Ahí estábamos con Rubén. Volvió Rubén. Volvió Rubén. Estaba... El Subdito Canales. El Subdito Canales. El Subdito Canales con el guitarrón. Y el Rolli, el hermano que está faltando. Aclaremos una cosa. A ver. Que yo siempre quise tocar el guitarrón, nunca me dejaron. Claro. Y porque estaba... No, no, no. El Subdito Canales y sus muchachos. El Subdito Canales y sus muchachos, viste. A mí nunca me dejaron. No, no, no. Y mira, yo estoy... Estaba dito la anécdota. Estaba dito la de Silve, viste. Para que vea que... Y eso era un motivo para que sigamos costando vivo. Viste. Cuando vino la deserción del bubi, dado que se iba... Y de acierto. Se iba a ir a radicar al interior de la provincia. Entonces, un tiempo antes al surdo, le habíamos... Alguien le había dicho que podían tocar el guitarrón. Entonces, pasaba por el frente de la oficina del sindicato donde estaba el bubi. A la mañana, a la primera hora, a la tarde, a todos. Lo martirizaba, viste. Y le hacía gesto obsceno, dice. Porque le quería correrlo para que le agarra el guitarrón. Y un día me llamaba el bubi. Y dice, yo le hice una carta de documento. Y dice, que integraste el grupo, anda haciendo... Presiones. Presionando para que lo deje el guitarrón. Nos hemos reído para hacer el viejo. Bueno, Mui Quintana también es un amigo que está... Todavía en la actualidad. Más o menos de la misma generación de los chicos acá. Es músico. Canta. Este... Pero lo hace como hobby. Porque él se dedicó a trabajar más que nada. Este... Y cada vez que ustedes lo convocaron, él encantado venía. Sí. Porque... Pero nunca se animó a decir, ¿por qué no me dejan fijo? Así el nombre están llamando. Porque es así. El grupo es abierto y han venido muchos integrantes, muchos músicos a participar con ustedes. Bueno, ¿qué más les gustaría contar? Hay una parte interesante del lugar donde se ensaya y donde uno tiene la intimidad de la música bien, bien. En un lugar donde no se colomba nadie, donde ustedes están solos, donde tienen todas sus cosas. El famoso búnker. El famoso búnker. A ver, cuénteme un poquito del búnker. El búnker fue un emprendimiento que, con decisión de Juan Carlos y bueno, yo y mi hermano, decidimos un día un arcón que teníamos para trabajar, decidimos vamos a cerrarlo y vamos a hacer música. Un espacio. Un espacio musical. Y esa fue la idea. En realidad nos pusimos y armamos el famoso búnker, tiramos las herramientas para el costado e hicimos algo más beneficioso que era comer la sal y tocar la guitarra con los amigos. Y ensayos, ¿no? Los ensayos que teníamos en esa época que eran tres veces por semana, el domingo, miércoles y viernes. Los viernes era con fuego, el ensayo. Con carne y cosas que eran tres veces. Con carne. Entre otras cosas, en ese lugar, desfilaron muchísima gente. Claro. Eso es lo que estoy pensando. Lo importante de todo esto es todas las cosas que dejó esa gente. Tal Juanjo Domínguez y su trío, que era Juanjo Domínguez, el hermano La Llave, Rubén Díaz. y Piñona. 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 Piñora Maguito. Piñona. Piñona. Ellos dejaron algo imborrador de todos nosotros porque profesionales como ellos era muy difícil de encontrar. Y en una oportunidad vinieron a visitar a Neuquén y dijeron, nosotros queremos actuar con ustedes, con nosotros, que ellos nos dijeran a nosotros, queremos actuar. Bueno, así salió una relación muy linda y fuimos en un viaje, fuimos a Villa de la Costura. Bueno, nosotros éramos los partener de ellos, ¿no es cierto? Y tal es así que paramos todos en el mismo lugar, que era una cabaña que tenía Tito allá, pero pasamos días maravillosos con ellos. A pesar de ser gente muy importante en la música de Argentina. Y muy profesionales. Y muy profesionales. Yo no ando de vacaciones. Exactamente. Así que vamos a comer, guitarra todo lo que hago, pero vamos. El tipo se encerraba 3-4 horas antes con los músicos. Tal es así, le daba tiempo para la reunión y todo también, pero no ando de vacaciones, ando de trabajo. Tal es así que en el día de hoy, y vos lo podés corroborar, siempre tenemos relación con el hermano, Ayane. Sí, Raúl. ¿No es cierto? Raúl, siempre nos estamos saludando, viste, y gente... Bueno, también hay una anécdota muy linda de... Como hay gente también que no se conoce, no hay mucha difusión a nivel nacional, ahí conocimos a Hildo Patriarca. A Don Hildo. Don Hildo, porque le decíamos Don Hildo, porque ya era un poco mayor que nosotros también, y tuvimos una anécdota terrible. Se nos infartó acá, en una cena. Lo salvamos en el hospital y después lo mandamos en ambulancia para los pagos de Córdoba. Pero dejó, él estuvo en el búnker y no solamente tocó con Juanjo, porque uno cuando se encuentra con estos músicos tan grosos, que a veces digo, decirle, no le vamos a pedir que toque la guitarra, sino que con que comparta con uno ya deja un montón de cosas. Y, bueno, Carlito, que es la primer viola, se prendió con Hildo Patriarca. ¿Y qué te acordás de eso, Carlito, vos? A ver. Sí, me acuerdo de... Mirá, cuando nosotros hacíamos... ¿Vale? No te di a la explicación. El hecho de la creación de espacios para la música. Claro, sí, sí, sí. Nosotros éramos... Bueno, en el corteo con Dito Soto, hicimos la gira para el extranjero, y nos dimos cuenta que pretendíamos ir del arte nosotros, ¿viste? Y acá, ¿viste? No una protesta, sino una aclaración. Nos dimos cuenta que si queríamos hacer lo que nos gustaba, había que ir a la obra, pero para juntar plata. Lo que menos hicimos mientras, cuando recordamos con la música, fue ganar un manco, ¿viste? Acá en la rienda de Perino. Pero, entonces, dijimos nosotros, no lo sé por hobby. Entonces, cada uno de sus espacios a trabajar, cada uno logramos. Juntamos plata y nos dábamos el gusto. Iba a los lugares donde nosotros veníamos pagando. Compramos el espacio y todo. No te nos impongan. ¿Viste? Entonces, nos gustaba para nosotros, y la cantidad de gente que uno conoce, ustedes saben del ambiente de la música, ¿viste? Nos faltaba espacio porque no era casa por esta. Sí, sí. Porque no entro. Sí, sí. Uno puede. Y aparte, una vez puede ser, pero veinte, dos veces seguidas, ya te corren. La patrona es de este hermano. Bueno, en todo esto, perdón. Perdón, Carlos. En todo esto, yo quiero resaltar algo de una persona que siempre nos apoyó. Y que nos incentivó para que nosotros siguiéramos con la música. ¿Quién fue? Juan Carlos Perego. El Cholito, sí. El Cholito era algo que nosotros, donde él podía ir al búnker, allá aparecía solito, ¿viste? Y se llevaba su piano y tocaba con nosotros. De las primeras juntadas del búnker, ¿qué se acuerda? Mira, de las primeras juntas del búnker, está extenso por ahí, pero lo que recordamos es que pasamos noches increíbles, donde vos tenés un espacio para la música y allá, bueno, se quedás con cena de por medio, de allá. Así que terminaba todo coordinado. Y que había un artista tanto masculino como femenino. Que había una gente machista. No, no, no. No, no, no. No, no. Mix iba a morrer. No había sexo. Nuestras señoras nos acompañaban. Nuestras señoras nos acompañaban para saber que nosotros íbamos al búnker. No, pero eso me acuerdo, incluso, la chica esta que canta el tango, el padre canta el tango, que se canta el folclore y tango. Una vuelta fui instaurada de ella también, canta con su papá. La hija de Cristina del Centenario. Ah, Rayman. Rayman. Claro, vos sabés que nosotros recordamos a los amigos que nos acompañaron las noches esas de guitarreras y la satisfacción de compartir, porque de pronto uno, tocando solo, se satisface uno, viste, porque logra lo objetivo que quiere, pero después de aquí se lo cuenta. Viste, entonces, por eso creamos el espacio y los amigos le pusieron el búnker. Y también lo que se veía en el respeto al músico. Sí, sí, claro. Ahí no era nadie más que nadie. Exacto, y después tenía otro fin, viste, siempre lo que nosotros hacíamos. Acá viene, acá se hace música, viste, no se habla de política de fútbol, de danza, porque eso es para que corren. Acá se viene a hacer música, viste, y todo lo relacionado con el arte. Eso significa que tiene que haber respeto y se escucha a todo el mundo, viste, nadie es más genio que otro. Y los recuerdos son infinitos, porque uno, yo por ejemplo, esto no es que no se mande la parte, pero hay que decirlo también. Yo, nosotros hemos tenido en el último tiempo, por ejemplo, un señor, un profesional, amigo, cuando se despedía y se iba porque era otra, nunca pasaba de las 2.30 a 3.00 de la mañana salvo en barra de excepciones, viste, todo asunto de actividad. Empezamos a decirle a este amigo, se iba a despedir y le decían, gracias por grabarnos tanta música. Eso no era que solamente hacíamos nosotros, sino que todos los invitados. Por eso salió el disco también. Ese disco del búnker, creo que por ahí ayudó un poco también al estado anímico, Ernesto, cuando perdimos a Rolly y Zurdito. Y le quedamos despinchados. Entonces todos los amigos que lo compartieron viernes, dijimos, ¿por qué no grabamos esto? Es lo que hacemos los viernes, ponemos un disco, para que quede el recuerdo. Así, si nos pusimos a trabajar, nos mantuvo entretenidos un buen tiempo y bueno, y zafamos. Es difícil, pero yo creo que lo más grandioso es el hecho de compartir con los amigos la música. Y bueno, un poco la idea de esto, por eso también el tema que esté por acá, un poco es esto, dejar plasmado de qué se trata la historia de ustedes, la parte musical, compartir la música, que nada más y nada menos, yo creo que no es la cosa más grande en el mundo que poder tener una pasión que es la música, poder tocarla, poder rezarla y compartirla. Porque hay mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de hacerlo, y ustedes abrieron la puerta de esto de decir, bueno, compartir y tocar y estar. Sí, yo creo que la música siempre se debe compartir, no se debe competir con la música, porque compartir la música está la grandeza de los músicos, porque se crece de esa forma. Nosotros hemos crecido escuchando a nuestros referentes, pero siempre, y nosotros siempre preguntamos eso, la música se comparte, no se compite, competencia es otra cosa, es una carrera de auto, una carrera de moto, es una competencia, pero la música es para compartir, cada uno le pone el condimento que tiene y eso es lo que se disfruta. ¡Gracias! 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 Esa es la idea del Bunker, el Bunker es eso, compartir la música con todos los músicos, todos los que quisieron ir y las puertas siempre estuvieron abiertas. Entre otras cosas, bueno, quiero aclarar que el que está hablando Lof, es Pablito Cháenz Díaz, que está detrás. Que también fue un concurrente del Bunker. No solamente eso, un gran pianista, ¿no es cierto? Y... Se sigue de la mano de Carletto Puñón. ¿Eh? Se sigue de la mano de Carletto Puñón. Claro, exacto. Está bien. Si a partir de ahí le retinimos el Estado, poco a Rubén. ¿Comen mucho? Sí. Creo que a pesar de todo esto, que a vos te debe pasar, a Polo también, porque ojo que Polo, se la mata callando, pero él es gran cantante y, sobre todas las cosas, gran amigo. Yo creo que nos faltó tiempo, aunque te parezca mentira. Los años pasaron y, con lo que respecta a mí, estuvimos ocupados en varias cosas, en otras cosas que no tienen nada que ver con la música, y para mí nos faltó tiempo. Sí. Yo le decía a Polo que... yo cambié ese eslogan de que no vivimos de la música. Yo digo que... yo creo que vivimos de la música. Claro. Pero pagamos los impuestos o la tarjeta con otro trabajo, ¿no? Ya que... esa es la... Sí, sí, sí. Esa es la cuestión. Pagamos la tarjeta con otro trabajo. Exacto. Pero bueno, lamentablemente no, ¿no? Pero un poco de eso, ¿no? Yo diría que si quieren... esto que dijo René está buenísimo. Por ejemplo, si tuvieron que dejar algo, digamos, algo que se arrepienta por la música, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Probablemente, priorizamos siempre. El trabajo para poder vivir, creamos una familia, cada uno de nosotros, nos hicimos cargo de la familia, y como hobby, la música. Y invertimos en la música también, de hecho hay tres trabajos, tres grabaciones. Siempre vivimos para la música, y yo personalmente no estoy arrepentido de nada. Me hubiera gustado ser más. Exactamente, por eso voy a lo que dije yo, que nos faltó tiempo. No me arrepiento de haber vivido lo que viví. Décadas de 60 y 70, que fue lo máximo en Neuquén, a pesar de que yo viví toda la vida en Cipolletti, ¿o cierto? Pero, lo que vivimos es... Yo digo que, primero, a través del tiempo hicimos lo que pudimos, que nos gustaba. Todo el esfuerzo que le pusimos al arte de ella, la conocí, pero que nos generó unas cosas, una vida, una manera de vivir, imborrable y, aparte, incomparable. Porque nosotros, a través de los años que estábamos montando, logramos el objetivo, o sea, tocar la guitarra Botenión, por ejemplo, cantar. También nosotros le contamos que tuvimos un lapso, tuvimos una orquesta de jazz, con otro integrante, que fue la única vez que le ganamos unos mangos, una rupia, digo yo siempre. Y, bueno, pero ganar, entonces, por ahí con el resto de la actividad, ganamos amigos y, ¿sabés qué? Que cosa, ahora que estamos, que ya somos vos hijos, nos damos cuenta del efecto, ¿no? de encontrarme con gente de San Rafael Mendoza, por ejemplo, no sé, el ejemplo de los startups, lugares que hemos dado, y que todavía se acuerden, ¿viste? Yo, viejo Tartaredo, de una vez, tengo un pariente en Catriel, que tiene un espacio grande y le gusta la música, un espacio fanático, así, le invitó a una vez a nosotros, y fue cante de los amigos también, para partir del grupo, y había un señor que falleció lamentablemente, bueno, grande, tanguero, hasta en una radio, tenía un programa de tango en la radio, así, entonces, bueno, estuvimos anoche ahí, ¿viste? todos los que fueron, hicieron su parte, y la ley está esta, ¿viste? Fuimos el sábado, el lunes a las 6 y las 7 de la tarde, yo era el teléfono de casa, y me dice, señor Barra, sí, era yo, bueno, dice, habla Núrlin Sol, Núrlin Sol, dice, el sábado tuvimos un punto, sí, digo, bueno, Núrlin, porque trabajaba en el IPF, tengo miedo, dice, yo me tomé el atrevimiento, pedirle a Marcelo, Marcelo es mi pariente, el teléfono en su casa, dice, un atrevimiento, dice, pero no podía, no podía, desde el sábado no puedo dormir, dice, me decía, viste, así, dice, porque ustedes nos enseñaron a escuchar cocina, dice, fue mal, toda la alabanza, dice, fue un placer, dice, qué lástima lo que nos perdimos, con el tiempo, dice, no enseñaron a escuchar música, cantaron, de todo, dice, con una, con una, si, un profesionalismo, viste, y él dice, era así, viste, yo lo escuchaba, digo, bueno, ¿usted cómo se sienten? mire, si tuviera plata, los contratos, bueno, entonces, esto sintetizando, el espacio ahí, el punk, el tono, los amigos que se iban, se iban, con esa, en esa posición, entonces, yo creo que eso, no tiene precio, no tiene precio. Y, y, hablando de no tener precio, aunque sea una, si quieren, ¿no? esto, cada uno, personal, si quieren, algo a la familia de ustedes, alguna, un mensaje, si quieren, como para, acuérdense que esto va a quedar, en el tiempo, ¿no? va a quedar ahí. Mira, yo, lo sigo yo, o sea, que estoy así, si, cobro y me retiro. Yo tengo, tengo cuatro, tengo cuatro, son músicos, músicos, porque han estudiado la guitarra, la mayor de mi hija es productor de piano, y no tiene que ver con nosotros, pero, a lo que voy, que ellos están, están compenetrados, porque, siempre, si te entierro, y mis hijos, un ejemplo grande, siempre estaban expectantes, viste, Horacio, va y me compro el pie para la guitarra, y pregunta, todo, y dice, tenés que siempre tocar la guitarra, tenés que enseñarme un tango, a Dios no hay ni el pez solo, eso fue muy difícil, y ellos mismos dicen, que lo que nosotros hacemos es muy difícil. Entonces, siempre te entierro, y creo que a ellos les encanta, más que a mí, nada más que a ninguno de ellos, y te vas a sentir bien. Sí, yo personalmente siempre, mi mujer que falleció también hace ya cinco años, siempre apoyó, y siempre me contuvo, que era algo fundamental, y mis hijas, igual tengo tres hijas, y siempre apoyaron lo que hacía, porque entendieron que lo que yo hacía, era lo que podía hacer, una persona que va a jugar al fútbol, que va a jugar al billar, lo mío era hacer música, y yo volvía feliz, y bueno, pero eso sin desatender mis obligaciones, como padre y como jefe de familia. Claro. El búnker tiene toda esa historia, y ese contenido de familia, de armonía, ¿viste? Que la armonía tiene mucho que ver, con lo familiar, si está todo armonizado, está perfecto. Yo creo que, nosotros teníamos otra, que muchos parece que se sorprenden, mi esposa, yo la conocí, para ir a cargo el señor, la conocí, era una peña, una noche, jovencito, mi mujer jamás, el requinto que tengo, que tocamos requintos nosotros, un día recién casado así, y acá no había para comprar, estoy aquí y me aborcé, un requinto. Llega al trabajo, en el País de Seguro, y dice, atrás está Maris, le notamos a la tarde, y le dije, que tenés algo ahí, fui un requinto, pero el requinto era, no, seguro, pero, vamos, lo que tenés. ¡Vale! 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 Bajo el azote del sol, Están sanguagrando en verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Tirando abajo el sedil, el andrés con un perro flanco, que sube osamente arriba, por un rumbo de caranchos. Que sube osamente arriba, por un rumbo de caranchos. Miren un hito, patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tiene el fuego zapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego zapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego zapado. Duerme temprano, porque en las noches cañeras se afilan sueños a largos. Luna de olla popular, con los ingenios cerrados. En los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapos. En los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapos. Miren un hito, patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tiene el fuego zapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego zapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego zapado, hace parar Susan, Es el misterenante de los止portivos. No, mirá, casi te lo mozo. Bueno, fantástico. Esto es lo que es, las últimas palabras. Bueno, yo primero que nada agradezco a vos, Polito, y a Pablito por tomarse el trabajo de Bambini y dejarnos contar nuestra historia. Y bueno, es lo que va quedando del grupo, que el espíritu es el mismo, pero las condiciones no son las mismas, pero el espíritu sí. Entonces, haremos música hasta que nos dé el alma y el cuerpo. Desde ya, muchísimas gracias a vos dos, infinitamente muchas gracias. Sí, no nos queda mucho para agregar, viste, de lo que dijo Tito. Tito, obviamente, muchísimas gracias a los dos. Y que bueno, se vuelva a repetir las veces que pueda. Ojalá, ojalá podamos volver a ser, y nos encontremos un poquito mejor después de todo esto. Sí, obviamente que sí hay que tener... Pero es que justamente superamos muchísimas cosas. Sí, la idea es dejar un mensaje súper positivo como lo que están haciendo ustedes en este momento. Y esto es un regalo. Así que, díganle a quien quiere que escuche esto, ustedes son los que van a quedar en la historia. Vos sabés que, yo, por lo tanto me despido, le agradezco lo mismo que hay de los muchachos. Le agradezco por molestarse, venía a visitarnos. Por favor. Pero en una radio, en una radio hace unos años atrás, nos invitaron y entonces nos lo preguntaron. Dicen, ¿cómo el hecho va a durar tanto? Le digo, traes la básica, respeto mutuo, afecto, respeto porque siempre la... Cualquier proyecto alguien quiere imponerse sobre el otro, por una definencia natural, ¿no? Entonces, le digo, respeto, proyecto de música y no tener que vivir de la música. Porque si no, no hubiéramos armado. No hubiésemos estado porque es lo que le pasa al mundo, porque la necesidad hace que cada músico por ahí tenga propuestas de ir y entonces el guitarrista va a tocar con Juan Pérez, el otro con quien sea. Y nosotros nos dimos el gusto de durar, porque nos respetamos, aparte que los hermanos de sangre, con Rubén y con el Chin, somos, bueno, estamos siempre en la familia, y bueno, y el resultado es lo que hacemos. No es ni tan tan en bueno, pero bueno, les agradecemos infinitamente. Nosotros por ahí contamos a los chicos jóvenes que el hecho de no ser referente y no poder escuchar... Mi papá, nuestro padre, era un músico que no te decía nada, pero bailaba tango, escuchaba tango y folclore y todo, ¿no? Y él, viste, en los años que yo era más chico, había unos referentes para ellos, viste, o en la aventura luna, la tercera zarresta, o en el folclore, en el chango, bueno, es innumerable. Pero, cuando nosotros con Rubén empezamos a bucear y a hacer, a trabajar la armonía, viste, a hacer el bocán, que él se le prendió el sol para él y no estaba, no era común escuchar a él, por ejemplo, y era tanto el entusiasmo que, viste, cuando nos juntábamos los sábados, nos decían, salen acá en casa, decían, en la casa de los papás, y venía yo de Catrina, nos juntábamos, viste, y él, en silencio, todo, viste, y todos nosotros se le damos, todos con los guitarras, ¿cómo le gustaría que se le aguantaba, viste, todo el ensayo y después lo daba de comer, viste, así que, mi pobre lo vago, pero, ¿cómo cambió su gusto? Porque escuché, empezó a escuchar. Sí, sí, sí. Había que dice, lo que dice Carlos, un recuerdo que yo tengo siempre a don Pedro, llegábamos 4 o 5 de la mañana, nosotros a lo mejor a actuar en alguna peña o algo por el estilo, y él siempre nos esperaba en la casa, ¿qué hacía? ¿Usted comió, mijito? Sí. ¿Te imaginas a esa hora de la mañana con un rabú de aquello? Siempre tenía algo para comer, y a lo mejor estábamos hasta las 6, 6 y pico de la mañana, y nos íbamos cada cual a su casa, pero él siempre tenía algo para comer. La guitarra. Eso es lo que nos puede hacer, de tenerlos ahí, los querías tener ahí, viste, agarrados. Fíjate vos que hasta el día que logré juntar a los dos, don Pedro y Nino, mi viejo, se hicieron grandes amigos, viste. Pero de que nosotros estuviéramos juntos, ¿me entendés? que era lo que ellos querían. O sea, que fuéramos por el, como te puedo decir, por el buen camino, como le decís. Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos, Pablo. Y gracias que a vos dabas, el examinamiento se integró ahí en el último momento. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no te amas que tenemos, sí, no, 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 no. Don Felipe. Gracias, arranged. Gracias, Pablo, abres. Cuando me ausente Para siempre de este mundo Al alejar De mi ser Están queridos Solo un deseo Al Dios Supremo Yo le pido Un imposible Pero hermoso Y tan profundo Que me reencarne En un árbol Mi alma entera Para que en tardes Calurosas Del verano Bajo mi sombra Descalcen mis paisanos Como un rezago De frescura y de esta tierra Que los gurises Con las rondas Me cercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Cabe en su nombre Y un recuerdo En mi corteza Aunque me duela Aquel cuchillo Que me talle Y cuando Y cuando Troce Mi madera A un carpintero En vez de muebles Se dedique A ser De guitarras Para estar junto A mis amigos En las barras Con acordeón Y un rasguear Llámame Cero Que los gurises Con las rondas Con las rondas Me cercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Que abren su nombre Y un recuerdo En mi corteza Aunque me duela Aunque me duela Que el cuchillo Que me talle Y cuando Troce Mi madera A un carpintero En vez de muebles Se dedique A ser Guitarra Para estar Junto A mis amigos En las barras Con acordeón Y un rasguear Llámame Cero Con acordeón Y un rasguear Llámame Cero